¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con otro caso de los que les relato de forma diferente. Les hice uno el mes pasado sobre Edgain, porque les dije que estaba también explorando otra forma de contar los casos. No quiere decir que ahora voy a hacer todos así, no. Si no es también como por explorar otro tipo de formas de contenido y vean, creo que nunca en la historia de mi canal había tenido tantas opiniones en contra. Fue como mitad y mitad, literalmente, de algunos de ustedes que me dijeron, Pau, me encantó. Otros me dijeron, no, me gusta la forma en que los narras. Entonces, pues nada, yo lo que les dije es que voy a probar de aquí a diciembre cómo le va. A ver si tenemos uno al mes así o qué, porque sé que hay algunos que les encanta, otros que no. Si no saben de qué les estoy hablando, pues bueno, básicamente es que es como una nueva forma de relatar los casos, como al estilo un poco más audiolibro, pero que no quita el hecho de que estas historias son reales. Así que igual les voy a hacer la advertencia antes de empezar, porque algunos me dicen que piensan que no son reales por la forma en que la narró, pero no. Así que hoy traemos un caso nuevo, que espero pues les guste. A los que les gustó como esta forma de narrar, que lo aprecien y los que no tanto, pues le den otra oportunidad de pronto de escucharlo y ver pues qué tanto los engancha. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Albert Fish Antes de comenzar el caso, les recuerdo que esta es una historia 100% real, no hay nada de ficción en estos hechos. La familia Butt vivía en un pequeño apartamento en el East Harlem de Nueva York. Era 1928 y la verdad ya se estaban notando las dificultades económicas que estallarían un año después por la Gran Depresión. Ellos eran Albert y Delia Butt, quienes tenían cinco hijos, entre ellos Edward de 18 años y Grace de 10 años. Y aunque los amaban con todo su corazón, porque eran su luz, cada día la tarea de conseguir comida era más difícil. Sin embargo, las cosas mejorarían, o bueno, eso creían ellos, cuando apareció Frank Howard. Howard era un hombre mayor. La verdad, su aspecto era bastante sencillo, tenía una voz suave. Y llegó un día de la nada a la puerta de los Butt. Esto porque llegó como respuesta a un anuncio que Edward había publicado en el periódico. Él estaba buscando trabajo, así que Howard lo vio. Para el momento en que llegó, Edward se encontraba afuera con un amigo llamado Willie. Así que su hermana, Delia de 10 años, lo invitó a pasar mientras él llegaba. Cuando por fin volvió Edward, Frank le hizo una propuesta. Soy un hombre mayor, así que necesito a alguien joven y fuerte que me ayude con las tareas de la granja de Farmingdale, en Long Island. Su propuesta es muy amable, señor Howard, respondió Edward. ¿Cree que podría contratar también de pronto a mi amigo Willie? La verdad es que su familia no lo está pasando muy bien. Por supuesto, joven. Puedo pagarles 15 dólares a la semana a cada uno. Para la época, esto era un dinero impresionante. Y eso haría la diferencia entre tener que pasar hambre o tener algo de comida para la mesa. Es así como Howard promete pasar al día siguiente para así recoger a los jóvenes. Tras salir del apartamento de los Butt, este hombre no era Frank. Era en realidad el infame Albert Fish. Y este hombre comienza a pensar que los dos eran demasiado para él. Eran dos contra uno. Ya él estaba viejo y no tenía la misma capacidad física para superarlos, para matarlos, descuartizarlos. Hacer todo eso que él tenía pensado. Esas mismas dudas hicieron que él se retrasara. Y al día siguiente les envió un telegrama a los Butt diciendo que se demoraría un día más en ir. Pero sus planes habían cambiado. Ya no quería ir por esos dos jóvenes. No, ya no eran ellos plan perfecto. Ahora era la tierna niña que había abierto la puerta para recibirlo. Grace. Cuando se presentó nuevamente a la casa de los Butt, la familia lo invitó a almorzar. Y él les compartió unas fresas y otras cosas que supuestamente él había llevado de la granja. Pero la verdad no era esa. Las había comprado simplemente en el supermercado a unas cuadras de distancia. Los Butt claramente lo veían como un benefactor que les había caído del cielo para ayudarlos. Por eso ellos no objetaron cuando el propio Frank les pidió que Grace se sentara en su rodilla y le diera un beso. La pequeña Grace estaba absolutamente fascinada con él. Pero también con todas sus historias del campo. Y cada vez le hacía más y más preguntas. ¿Podré ir a la granja alguna vez? ¿Tiene caballos? ¿Podría montarlos? Claro que sí, pequeña. Es un lugar maravilloso para los niños. La conversación se mantuvo bastante ligera y jovial. Hasta que Coward mencionó una fiesta. Tengo que ir al cumpleaños de mi sobrina más tarde. Dijo mientras tomaba otro sorbo de té. Será una pequeña reunión con algunos niños. Si les parece bien, podría llevar a Grace conmigo. El entusiasmo de Grace era evidente. Y ella miraba a su mamá suplicándole que por favor le diera el permiso para ir. Delia Butt, quien era su madre, era siempre muy cuidadosa con todos sus hijos. Y ella vaciló por un momento. Lo dudó. Pero la amabilidad de Howard y su comportamiento afectuoso con todo realmente la tranquilizara. Parecía un hombre bueno en el que ella podría confiar. Además, claramente, sería el futuro empleador de su hijo. Acaba de llevarlo bien. No, no se preocupe, señora Butt. Dijo Howard notando la preocupación en el rostro de Delia. La cuidaré como si fuera mi propia hija. Se lo prometo, estará de vuelta para la cena. Grace corrió a ponerse su mejor vestido y salió con una sonrisa de oreja a oreja radiante. La puerta se cerró detrás de ellos. Y esta fue la última vez que los Butt verían a Grace con vida. Albert Fish no llevó a Grace a ninguna fiesta, sino que se fue con ella a Irvington. Allí, él tenía su infame Cabaña Wisteria. Lugar que sería testigo de los más atroces crímenes que alguien podría cometer contra los niños. Esa noche que Grace no regresó marcaría simplemente el comienzo de una larga pesadilla para la familia Butt. Al principio, Delia intentó no alarmarse, creyendo que probablemente en la fiesta de cumpleaños simplemente se había extendido un poco. O tal vez que el anciano Frank se había demorado por algún otro motivo que realmente no era importante. Sin embargo, cuando el sol se ocultó completamente y las horas fueron avanzando hasta la madrugada, la ansiedad sin duda se apoderó de la madre. Por otro lado, Albert Butt caminaba inquieto por la pequeña sala de su cabaña y observaba el reloj en la pared constantemente. Tal vez se retrasaron tranvía o eran los pensamientos que llegaban a la madre de Grace. Intentaba convencerse, pero realmente la ansiedad en su voz era más que evidente. Cuando los primeros rayos de luz alumbraron todas las calles, la certeza finalmente se instaló en la familia de los Butt. Algo realmente terrible había ocurrido. Grace no había regresado nunca, así que inmediatamente acudieron a la policía local. Tristemente, las desapariciones de los niños eran algo bastante común en Nueva York. Pero cuando sucedían, solían resolverse rápidamente. Pero algo en esta historia inquietaba bastante a William King, el detective asignado en este caso. ¿Les dijo cómo podríamos encontrarlo? ¿Algún dato más allá de su nombre? Preguntó King, mientras tomaba notas mirando fijamente a la familia Butt. No, no, solo que vivían Farmingdale en Long Island, mencionó algo de una granja, pero no nos dio ninguna dirección exacta. El detective King asintió con gravedad y con lo poco que tenía, organizó a todo su equipo para empezar la investigación. Buscaron en cada registro de propiedades y fueron a cada granja de la zona, pero no encontraron a ningún Frank Howard. Claramente, a medida que las primeras pistas se desmoronaban, la incertidumbre en la familia solo aumentaba. ¿Quién era realmente Frank Howard? Durante las primeras semanas, el caso de los Butt fue realmente muy importante. Fue el centro de atención de todos los medios y periódicos locales. La fotografía de la niña, muy sonriente, con su cabello oscuro y sus ojos brillantes, estaba por todas partes. Sin embargo, esa notoriedad a veces no traía cosas tan positivas. Había gente que no buscaba ayudarlos, sino que comenzaban a recibir un montón de cartas acosándolos, haciéndoles bromas sobre la desaparición de su hija, incluso asegurando que ellos eran los culpables. Pero nada de eso era cierto. El caso fue enfriándose poco a poco y la policía comenzó a pensar tal vez en otros sospechosos. Primero, arrestaron a Joe Slowie, pero lo liberaron dos días después. Después, arrestaron a Joe Carthel, pero el hombre desapareció eventualmente. Para 1929, la Gran Depresión azotó Estados Unidos y tristemente los Butt tuvieron que verse obligados a mudarse. Ya en un nuevo apartamento para 1930, ellos reciben un paquete bastante particular con una revista. Delia Butt pensó que tal vez la dirección estaba escrita con la letra de Grace. La policía logró rastrear rápidamente el envío y capturaron a un hombre llamado Herbert Cherry. Este era el remitente, pero tras comprobar su inocencia, lo dejaron libre. También capturaron a un hombre llamado Charles Howard, que era como un hombre similar al que ellos tenían, pero rápidamente lo liberaron porque no era la persona que buscaban. Para 1930, cuando la familia Butt estaba perdiendo prácticamente toda esperanza, apareció una mujer llamada Jessica Pope, quien ella misma acusó a su propio esposo Charles de matar a Grace. La policía, en su desespero por resolver el caso y por las pistas, lo arrestó. Yo no he hecho nada, gritaba Pope, mientras lo llevaban a la sala de interrogatorios. No conozco a esa niña, ni siquiera sé quién es. Sin embargo, la presión del caso era tan grande que la propia familia reconoció a Pope como el verdadero sujeto que había ido a su casa, cuando tristemente no era así. Estoy segura, dijo Delia, aunque la voz le temblaba. Es él. La policía pensaba que había encontrado al culpable, pero algo no encajaba del todo para el detective King. Y esto porque Delia también había reconocido a otros sospechosos antes, como el posible Frank Howard. Era una situación bastante desesperada por encontrar culpables. Durante semanas, este hombre permaneció encarcelado, pero luego lo liberaron. Esto porque habían descubierto que su esposa se había encargado de fabricar un montón de acusaciones para poder quedarse con su herencia. Y aquí es donde el detective comienza a temer que nunca puedan encontrar tal vez al verdadero culpable. Cada nuevo arresto, cada falso sospechoso, lo único que hace es aumentar la desesperación de la familia. Y mientras tanto, el verdadero Frank Howard, o quienquiera que fuera, o pues es un hombre, seguiría libre y Grace desaparecida. Una tarde, el despacho de William King estaba sumido en el completo silencio. Era ya 1934 y habían pasado más de seis años desde la desaparición de Grace. Las pistas se habían enfriado hace mucho tiempo. Ya no era la misma intensidad para lograrla encontrar. El supuesto Frank Howard había parecido que se desvaneció en el aire. Nadie sabía su verdadero nombre. Y la familia Bat seguía aferrado a alguna esperanza de que probablemente podrían encontrar a su hija con vida. Una mañana, el oficial King tuvo una gran idea. Pensó que sería probable que tal vez este criminal Howard tuviera una necesidad compulsiva por escribir. Contar horribles fantasías, probablemente, como lo habían hecho otros criminales anteriormente. Si podía provocarlo, lo podría empujar a cometer un error. Y allí lo iba a atrapar. La clave para atraparlo sería crear una historia que le hiciera bajar la guardia. Con la experiencia de un hombre astuto y bastante acostumbrado, todas estas mentes torcidas con las que había trabajado antes, ideó una trampa psicológica. Es así como se inventa una noticia que aparecería en los periódicos. Nueva carta en el caso de Grace Butt. La familia podría estar cerca de la verdad. El artículo describía que habían recibido una carta donde su familia podría estar cada vez más cerca de hallar el paradero de su hija. King sabía que si Howard leía esa noticia, su narcisismo y su necesidad lo obligarían a reaccionar. Una tarde, mientras Delia recibía la correspondencia y revisaba algunas cartas que tenía, encontró algo que captó su atención de inmediato. El sobre era bastante extraño. No tenía remitente, solo un muy pequeño logotipo. Y su caligrafía era muy irregular. Parecía casi temblorosa. Como si la persona que la hubiese escrito no hubiese estado en el pleno control de sus emociones. Sin darle mucha atención, al principio abrió la carta, pero lo que leyó después hizo que un escalofrío le recorriera todo el cuerpo. Querida señora Butt. En 1984, un amigo mío navegó como ayudante del capitán John Davis en el Steamer Tacoma. Zarparon desde San Francisco y fueron a Hong Kong. Al llegar allí, él y otros dos desembarcaron para emborracharse. Cuando regresaron al muelle, el barco ya no estaba allí. En esa época había una hambruna en China. Cualquier tipo de carne costaba entre uno o tres dólares por libra. El sufrimiento era tan grande entre los pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos a cambio de comida para mantener a los demás vivos. Ningún niño o niña menor de 14 estaba a salvo en las calles. Uno podía ir a cualquier tienda y pedir bistec, cortes o carnes para estofado. Entonces sacarían parte del cuerpo desnudo de un niño o niña y le preguntarían qué parte quería. Los traseros de los niños o niñas son la parte más dulce del cuerpo. Se vendían como lomos al precio más alto. John se quedó allí tanto tiempo que empezó a gustarle la carne humana. A su regreso a Nueva York, secuestró a dos niños. Uno de 7 años y otro de 11. Se los llevó a su casa, los desnudó y los dejó atados en el clóset. Luego quemó toda su ropa. Varias veces al día los golpeaba y los torturaba para que la carne quedara más tierna. Primero mató al niño de 11 años, pues tenía el trasero más gordo y por supuesto más carne. Cocinó y se comió cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Lo asó en el horno, todo el trasero, lo hirvió, lo fritó y luego lo hizo estofado. Seguía al niño menor que se fue de la misma manera. En esa época yo vivía cerca y él me contaba muy a menudo cuán deliciosa era la carne humana. Así que me decidí a probarla. El domingo 3 de junio de 1928 fui a visitarla a usted en el 406 de la calle 15 Oeste. Le llevé queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi rodilla y me besó. Fue ahí cuando decidí comérmela. Con la excusa de llevármela a una fiesta, en realidad me fui con ella a una casa vacía en Winchester, que ella tenía escogida. Cuando llegamos allí le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Me fui al segundo piso y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía me mancharía de sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en el closet hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. Yo la agarré y ella me dijo que me acusaría con su mamá. Primero la desnudé. Todo lo que pateó, mordió y rasguñó. La asfixié hasta que murió y luego le corté en pedacitos para poder llevarme su carne a mi habitación. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno estuvo su trasero cuando lo horneé. Me tomó nueve días comerme todo su cuerpo. Sin embargo, no la violé, aunque podría haberlo hecho si hubiera querido. Murió siendo virgen. Delia Vought soltó la carta de inmediato, gritando en absoluto terror. Albert, su esposo quien estaba en la sala, corrió rápidamente hacia ella al escuchar el grito. Al ver la expresión de su esposa, supo que algo terrible estaba ocurriendo. ¿Qué pasa Delia? Preguntó Albert con voz entrecortada. Pero no tardó en comprender el horror que su esposa acababa de vivir. Leyó la carta y cada frase se le clavaba como un cuchillo en el corazón. El hombre que se había llevado a su hija había jugado con ellos por años. Cuando la familia llamó rápidamente al detective King, sintió una mezcla entre repugnancia y alivio. La confesión, aunque bastante espantosa, le había confirmado lo que él ya sospechaba desde tiempo atrás. El tipo que se hacía llamar Frank Howard realmente era más que un simple estafador. Era un depredador completamente sádico que había escapado de las manos de la justicia por años. Y hasta ese momento, ellos ignoraban el daño que le había podido hacer a cientos, tal vez, de víctimas durante décadas. La historia de Albert Fish no comenzó con el horror que más tarde se convertiría en una marca indeleble. Para comprender cómo un niño se transforma en un monstruo, es crucial retroceder a su infancia. Un periodo de su vida en donde estuvo marcado por abuso, adversidad y locura. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1970 en Washington, D.C., bajo el nombre de Hamilton Howard Fish. Su padre, Randall Fish, era un hombre de 75 años cuando Albert nació. La diferencia abismal de edad entre su papá y su madre, Ellen, fue un signo temprano de difusión que marcaría para siempre la vida de Albert. Cuando él apenas tenía 5 años, su padre Randall falleció. Es así como deja a su familia en una situación absolutamente precaria. Ellen era una mujer que ya de por sí en el pasado enfrentaba sus propios problemas mentales. Y se vio incapaz de cuidar a sus cuatro hijos. Es así como ella decide enviar a Hamilton Howard a un orfanato. En este lugar estuvo este niño desde los 5 hasta los 9 años. Y fue en este periodo de tiempo donde él empezó a hacer que lo llamasen Albert. Esto porque la combinación de su nombre de Hamilton Howard generaba en sus compañeros muchísimas bromas que no le agradaban para nada. La vida en el orfanato fue realmente una experiencia desgarradora para Albert. A menudo se encontraba con un ambiente hostil donde sus cuidadores eran personas completamente sádicas y carecían en lo absoluto de empatía. Los castigos eran brutales y el abuso físico era más una norma que una excepción. Los niños eran azotados constantemente por faltas menores. Y poco a poco cuando él ya tenía 7 años comenzó a excitarle el hecho de que le pegaran. No llores. Le solía decir uno de sus cuidadores mientras golpeaba. El dolor solo te hará más fuerte. Los traumas que vivió en el orfanato donde allí también descubrió su bisexualidad. Todo un tabú para la época, valga aclarar. Se convirtieron en un caldo de cultivo para todas esas fantasías que él tenía. Las noches eran especialmente duras. El eco de los gritos y los llantos siempre corrían por su mente. Y en lugar de dormir, Albert se encontraba constantemente inmerso en sus pensamientos oscuros sobre todo porque eran explorar la violencia. Para 1880 su mamá Ellen logra conseguir un trabajo gubernamental. Y ahí fue capaz de recuperar a Albert. Su adolescencia fue un momento en donde Albert adquirió un gusto cada vez más perturbador por el dolor y el sufrimiento. Así que cuando él tenía 12 años, tuvo una relación con un niño mayor que él, quien trabajaba en el telégrafo. Este niño le introdujo a él prácticas como beber orina, comer excrementos, automutilación, entre otras cosas. Esta última convirtiéndose en una de las favoritas de Fish. A lo largo de esta adolescencia seguiría explorando cada vez más sus desviaciones. Y terminaría sentando con más fuerza su gusto por los menores. Cuando cumplió 20 años, se mudó a Nueva York, en donde se dedicaba a la prostitución. Para esta época es casi imposible decir cuántos niños secuestró, abusó y torturó. Pero lo que sí se sabe, gracias a sus confesiones de años después, es que escogía generalmente a niños con discapacidades mentales porque así no podrían acusarlo. Y a niños negros, pues si lo denunciaban, seguramente la policía le daría prioridad a otros casos por el color de la piel de la víctima. Con estos primeros crímenes, ya dejó de dirigir la violencia a sí mismo. Para él, el dolor en las otras personas se convirtió en su forma de mantener el control y la sumisión de los otros se volvió sin duda en su fuente más grande de satisfacción. Alrededor de los 24 años, es así como él comienza a experimentar el canibalismo. Así que sus víctimas ya no sobrevivían en definitivo a sus encuentros. Para 1898, Albert Fish tenía 28 años y su mamá consideraba que él estaba llevando una vida demasiado errática y libertina. Así que ella misma le organiza un matrimonio con una mujer llamada Anna Mary Hoffman, una joven que para ese momento tenía tan solo 19 años. Sin embargo, la diferencia de edad nunca fue un obstáculo. Tuvieron 6 hijos. Al parecer, al principio del matrimonio se veía que le traería algo de estabilidad a Albert, quien tras años de vagabundear entre trabajos ocasionales y vivir de pensiones baratas, por fin iba a tener un hogar propio. A simple vista de la otra gente, Fish era un esposo bastante dedicado, al igual que un buen padre. Trabajaba en oficios humildes y hacía lo que estuviera en sus manos para mantener a toda su familia. Pero seguía frecuentando algunos burdeles para satisfacer esas necesidades sadomasoquistas. En cierto punto, Fish fue a ver una exposición de cera con unos amigos y allí vio una estatua con un pene castrado. Esto lo obsesionó a sobremanera y así empezaría a hacer esto mismo con sus víctimas. En sus confesiones en el futuro, confesaría que su primer intento de este tipo de prácticas fue con un niño discapacitado, pero se le escapó y no pudo completar la misión. Con el paso de los años, además de los incesantes abusos, secuestros y torturas, Albert Fish comenzó a obsesionarse con enviar cartas sucias a las mujeres que ponían anuncios en el periódico buscando esposos. En esas cartas, describía todas las atrocidades a detalle de las cosas que él deseaba que le hiciesen con diferentes herramientas de tortura y autolesión. Cosas que, valga decir, escondía perfectamente de su esposa y sus hijos. Es así como él conoce a Thomas B. Dean, un joven afroamericano al inicio de la época de 1910. Comenzaron una relación mientras vivía en Delaware. Ellos tuvieron varios encuentros y ahí es donde Fish decide que se convertiría en una de sus víctimas. ¿Tienes algo de tiempo? Le preguntó Fish con una sonrisa gentil. Me preguntaba si te gustaría ganarte, no sé, unos dólares haciendo un pequeño trabajo para mí. Thomas, en una situación financiera difícil como cualquier joven de esta época, frunció el seño y quedó algo intrigado. ¿Qué tipo de trabajo? Nada complicado, dijo Fish en un tono despreocupado. Solo necesito algo de ayuda con unos muebles de mi casa. Te pagaré bien, por supuesto. ¿Y dónde es tu casa? Preguntó un poco más relajado. No muy lejos, podemos caminar desde aquí. Llegaron a la vieja granja y allí Fish torturó al hombre durante 10 días. Si bien su intención al inicio era matarlo, al final quedó completamente complacido. Después de cortarle sus partes íntimas, dejarlo libre. Jamás olvidaré sus gritos ni cómo me miró, dijo Fish en sus confesiones. Después de que Fish y Ana tuvieron su sexto hijo, las relaciones íntimas entre ellos cesaron por completo. Y esto llevó a este hombre a saciar de formas más oscuras y sadomasoquistas su necesidad. Años después, él se entera de la infidelidad de su esposa y reacciona de una forma bastante particular. Para enero de 1917, él notaba que, sin importar cuánto trabajara para conseguir algo de alimento para su familia, todo parecía desvanecerse de la misma forma. Querido, recuerda que ahora tenemos un perro, así que las sobras se las damos a él. Ahí va la comida, le explicó Ana. Fish no estaba convencido de la explicación, así que durante días monitoreó a dónde iba la comida. Al mismo tiempo, notó que el perro comenzó a actuar bastante extraño y no se acercaba a la trampilla del ático. Sospechó que tal vez había alguna rata muerta allí o algo parecido. Fish subió y ahí es donde encuentra al amante de su esposa dormido en el suelo. Lo despertó rápidamente de una patada y el tipo confesó que se llamaba John Straub. Y llevaba en una relación con su esposa bastante tiempo. Ah, claro, no se preocupe. Tengo grandes planes para los tres. En su mente, Fish creó rápidamente un escenario en donde los tres podrían saciar sus ganas de tener encuentros sadomasoquistas. Pero la realidad no iba a ser esa. Lo arrastró del brazo, lo llevó a la mesa, donde todos estaban cenando y lo ubicó entre ellos. Aunque Ana estaba esperando una fuerte confrontación, todo realmente ocurrió de una manera bastante tranquila y cívica. Fish le pidió a Straub que los visitara. Sin embargo, Ana sabía que había algo malo con su esposo. Y claramente, temiendo unas graves represalias, ella decide escaparse con su amante. Al día siguiente, cuando Albert iba a trabajar, Ana le dio dinero a sus hijos para que fueran al cine. Y mientras no estaba, John llegó en un camión con hombres de la mudanza. Sacaron todos los muebles, sus posesiones y empezaron una nueva vida lejos de allí. Al final de la tarde, cuando Fish llega de trabajar, nota algo extraño en el aire. No estaba el típico aroma de su cena. Ana preguntó mientras cerraba la puerta detrás de él. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Casa estaba vacía. Subió rápidamente las escaleras y en la habitación encontró una escena que le heló por completo la sangre. El armario de Ana estaba abierto y vacío. Sus ropas, sus joyas, todo lo que había traído consigo al matrimonio había desaparecido. El dolor inicial de esa traición fue sustituido rápidamente por una furia. Una rabia que le hervía en la superficie de la piel. Todo lo que había construido, todo lo que le daba sentido a su vida se había desmoronado en un instante. Esa noche, mientras él dormía con sus hijos en una pensión que había encontrado de emergencia y sin saber que su madre los había abandonado, Albert se sentó en la oscuridad. Y algo se rompió en su interior. Es así como empieza a alucinar imágenes, sonidos, todo tipo de cosas. Fish aseguraba que Dios y sus apóstoles le pedían que se castigara. Es así como las autolesiones en él comienzan a aumentar e incluso comienza a enterrarse agujas en su parte pélvica. Se las enterraba tan profundo que muchas de ellas ni siquiera las recuperaba. Esto le causaba un dolor y excitación permanente. Años después, tras su captura, unos rayos X mostraron que tenía 29 agujas clavadas en esa zona. A medida que pasaban los años, la vida de Fish se llenó de soledad. Sus hijos crecieron, se casaron, se fueron de su lado. El aislamiento fue de su única compañía. Y las voces de su cabeza, que al principio eran simplemente un murmullo, se transformaron en gritos ensordecedores. En su oscuro camino hacia la depravación, le pedía a los niños de la calle, pagándoles que les llevaran a otros niños. Con sus llamados instrumentos del infierno, que eran un hacha de carnicero, un cuchillo y una pequeña sierra, llevaba a cabo cosas, desdibujaba la línea entre el horror y la locura. El 11 de julio de 1924, él se encuentra con una niña llamada Beatriz Kiel. Una niña de 8 años que jugaba completamente sola en la granja de sus padres en Staten Island. Con una sonrisa engañosa, se acercó a ella. ¿Quieres ganar un poco de dinero? Le preguntó, tratando de sonar amable. ¿Sólo tienes que ayudarme a buscar unas flores? Beatriz, intrigada, se detuvo un momento, pero antes de que pudiera dejar la granja, su madre se alertó por la presencia del hombre. ¿Quién es usted? Gritó la madre, enfrentando a Fish. Huyó rápidamente. Fish no se detuvo ahí. Más tarde volvió a la granja y esta vez se escondió en el granero. El padre de Beatriz lo pilló y lo echó a patadas. La mente de Fish ya estaba consumida por la completa psicosis y las órdenes que según él creía recibir de Dios. Eso lo llevaban a torturar a miles de niños. El episodio en el que Beatriz se salvó fue solo una pequeña demostración de la desesperación que estaba viviendo el hombre. Por esta misma época, estaba acosando también a un niño de 10 años, llamado Kirill Quinn. Una tarde, Kirill y su amigo estaban jugando en la calle, cuando este hombre se acercó con una sonrisa siniestra. ¿Han comido ya? Preguntó. ¿No? Respondieron los niños mirándolo con curiosidad. ¿Entonces por qué no vienen a mi apartamento y comen unos sándwiches? Lo propuso. Sin pensarlo mucho, los niños accedieron, intrigados por la promesa de la comida. Al entrar al apartamento, el hombre se desnudó y la atmósfera se tornó muy inquietante. No obstante, los niños comenzaron a jugar y a luchar sobre la cama de Fish, pensando que simplemente era un viejo loco y comenzaron a reír y a disfrutar del momento. Mientras se movían, el colchón se desplazó y vieron un cuchillo, una pequeña sierra y un hacha de carnicero. El miedo se apoderó de ellos claramente al darse cuenta que estaban en un lugar muy peligroso. Sin pensarlo dos veces, los niños salieron corriendo a toda velocidad del apartamento. No obstante, Kirill Quinn seguiría siendo uno de los objetos de deseo, obsesión por parte de Fish durante los siguientes siete años. En la noche del 14 de julio de 1924, se dio la desaparición de un niño de nueve años, llamado Francis McDonnell. Esto fue una tragedia para la comunidad de Port Richmond, en Staten Island. Francis había estado jugando a la lleva con sus amigos, pero cuando no regresó a casa, sus padres se preocuparon. Se organizó una búsqueda, pero lo que encontraron fue devastador. El cuerpo del niño estaba colgando de un árbol en una zona boscosa cerca de su hogar. Los forenses confirmaron que Francis había sido abusado y estrangulado con sus propios tirantes. El informe de la autopsia reveló diferentes heridas, todas extendidas por sus piernas y sus brazos. El tendón de su músculo izquierdo había sido despojado casi completamente de su carne. Los niños le dijeron a la policía que lo habían visto con un hombre de bigote gris. Un vecino también relató que había visto a el niño con un hombre de aspecto similar al que describían los otros, caminando por un sendero de hierba en un bosque cercano. La madre de Francis, Anna McDonnell, habló también describiendo el extraño a los reporteros. Lo vi venir por la calle, murmurando para sí mismo y haciendo gestos extraños con las manos, dijo con la voz temblorosa de angustia. Tenía el pelo gris y ralo y un bigote. La descripción que dio Anna a las autoridades llegó a que le pusieran el primer apodo y uno de los muchos que saldrían después como el hombre gris. A pesar de toda la conmoción de la comunidad, el asesinato de McDonnell no se resolvió hasta que ocurrieron más crímenes, incluido el de Grace. Fue entonces cuando varios testigos, incluido el padre de Beatriz, la niña que se salvó, llamado Hans Kiel, identificaron a Fish como el extraño que había visto a los alrededores de su granja. El 11 de febrero de 1927, un trágico incidente en el pasillo de unos edificios de Brooklyn, acabó con la desaparición de un niño llamado Billy Gaffney, de 4 años. Estaba jugando con Billy Beaton, de 3 años, y su hermano, de 12, cuando este último se fue a su apartamento. Poco después, ambos niños desaparecieron. La búsqueda concluyó con Beaton en el tejado del edificio, y cuando le preguntaron por el paradero de su amigo, su respuesta, el olasangre. El coco se lo llevó, dijo Beaton con la voz temblorosa. Jamás encontraron a Gaffney, y su madre murió en el dolor de su ausencia. Peter Kuczynovki, quien era un asesino serial, fue considerado como uno de los sospechosos. Pero la investigación dio un giro cuando, años después, Joseph Meehan, un conductor de un tranvía en Brooklyn, vio la foto de Albert Fish en un periódico, y dijo que lo identificó porque lo vio consolando a un niño que estaba llorando en el parque. En 1928, que fue el año en que Fish secuestró y asesinó a la niña Grace, este hombre al mismo tiempo se entregó a enviar un montón de cartas obscenas hacia mujeres. En ellas, se hacía pasar por Robert Fisk, un muy adinerado productor de Hollywood, que estaba de visita por la costa oeste, y que tenía también un hijo con una discapacidad mental llamado Bobby. Fish les ofrecía a estas mujeres una gran variedad de dinero, por algunos servicios que él los describía bastante gráficamente, revelando su total depravación. Una de las cartas que él escribió decía, Para él, escribir estas cartas no solo eran un placer erótico, sino también imponer sus oscuros deseos sobre mujeres inocentes. Sin embargo, sin darse cuenta, en un completo e imprudente error, Fish terminó incluyendo su dirección en uno de los sobres. Claramente, la mujer que recibió esta carta, una mujer de apellido Solair, llevó el sobre a la policía. Los oficiales acudieron al apartamento de Fish en la calle 74 y lo arrestaron por actos obscenos, pero aún no tenían idea de la naturaleza que ocultaba detrás. Durante un juicio en diciembre, un trabajador social determinó que Fish estaba mentalmente enfermo y recomendó que fuese enviado a una a la psiquiátrica en el hospital de Bellevue para observación. Él pasó un mes allí y realmente el personal lo describió como un hombre educado, cooperativo, y al final de su instancia, el doctor Gregory concluyó que Fish realmente no estaba loco y que no representaba ninguna amenaza inmediata para sí mismo o para su alrededor. Fue liberado y el tribunal le otorgó seis meses de libertad condicional. Sin embargo, tiempo después de estar fuera de prisión, él volvió a caer en lo mismo enviando cartas a mujeres con sus perversas obsesiones, pero esta vez lo hacía a través de un servicio matrimonial. En 1930, Fish se volvió a casar, esta vez con una mujer llamada Stel Wilcox, una viuda que vivía en Waterloo, Iowa. A pesar de que él nunca había disuelto su matrimonio anterior con Ann, a él le daba todo igual. Una semana después de su boda, comenzó a poner anuncios en el periódico buscando a una mujer que le ayudara en limpieza. Su comportamiento realmente comenzó a inquietar a Stel, quien comenzó a pensar que Fish tenía unas intenciones muy extrañas, ocultas. Poco después, Fish le confesó que él tenía la intención de realizar actos sexuales grotescos e hizo una demostración utilizando sus propias heces. Al ver el rechazo de su nueva esposa, él decidió desaparecer. Más tarde de este año fue arrestado por cambiar un cheque falso de 300 dólares y lo acusaron de hurto menor, dándole una condena bastante insignificante. Para 1931, él consiguió un trabajo como ayudante y como un lavaplatos de un hotel en Queens. Él trabaja a cambio de un alojamiento. En agosto, continuó esta práctica de las cartas, pero esta vez las llevaba a escuelas, donde las lanzaba para que las chicas jóvenes las leyeran. Él se deleitaba con las expresiones de shock que tenían las niñas. Una de las maestras recogió la carta y decidió esperar a que Fish apareciera de nuevo. Cuando lo vio, lo confrontó y lo identificó inmediatamente con la policía. Cuando la policía llega al hotel donde él se estaba hospedando, encontraron notas extremadamente sucias escondidas debajo del cochón junto con otros objetos inquietantes. Un látigo hecho con un cinturón, una zanahoria y una salchicha. Ambos estaban en estado de descomposición y también tenían restos de materia fecal. Al interrogarlo, Fish se encogió de hombros y dijo que simplemente se los metía por atrás. Ya saben dónde. De nuevo, el trabajador social determinó que Fish sin duda estaba bastante enfermo mentalmente. Y como resultado, esta vez fue enviado al hospital del condado de King. Allí, el Dr. Lowran lo recibió y vio que era bastante cooperativo pero también egocéntrico. Sin embargo, no notó ninguna de las parafilias sexuales que tenía este hombre y lo dio como cuerdo. Después de 10 días de evaluación, le dieron de alta y regresó a la sociedad sin enfrentar ninguna consecuencia significativa por sus actos. Llegamos a 1934 y en el momento en el que la familia Butt acababa de recibir aquella carta perturbadora con los detalles de lo ocurrido con su hija. El detective King revisó el sobre en el que habían recibido la carta y notó que habían algunas letras puestas en un rincón. N-Y-P-C-V-A que representaban a la Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. ¿Quién enviaría algo tan retorcido con este tipo de papelería? Murmuró mientras observaba el sobre. Tras varios esfuerzos, reunieron a diferentes trabajadores quienes hicieron la investigación en este lugar. Sin embargo, la compañía de choferes ofreció varios testigos que dijeron que habían robado varias hojas y sobres de papel. Y un conserje de la compañía admitió que él se había robado varias hojas y sobres de la compañía. Pero que tiempo después las había dejado en antigua pensión en el número 200 de la calle 52. Tal vez algo de eso cayó en las manos equivocadas, dijo King saliendo del edificio. Al llegar a la pensión, la casera lo recibió con una maravillosa sonrisa. ¿Sabes si hay alguien llamado Albert Fish que ha estado viviendo por aquí? Preguntó King. Ah sí, se hospedó hace pocos días, respondió la mujer. Su hijo le enviaba dinero, ¿sabe? Me pidió que le guardara su cheque, pero se fue antes de que usted llegara. King agradeció la información y decidió esperar. Sabía que tarde o temprano Fish volvería por ese cheque, claramente. Así que dejó la pensión vigilada. Y esperó y esperó. Casi un mes después, un hombre de apariencia muy envejecida, con cabello canoso y delgado, se acercó lentamente al edificio. King lo reconoció de inmediato. Era Albert Fish. Señor Fish, ¿podemos hablar? Le dijo King sin apartar la vista ni un solo momento. Claro oficial, ¿de qué se trata? Le agradecería que me acompañe a la estación para responder algunas preguntas. Fish asintió y no puso resistencia. Pero cuando ambos comenzaron a caminar, de repente sacó una pequeña navaja del bolsillo y la blandeó en King. No tan rápido, gritó Fish con una mirada aguda y penetrante. King no perdió la calma. Con un movimiento rápido y preciso, desarmó a Fish y lo redujo. Eso no era necesario, Albert, dijo King esposándolo. Ahora será mejor que venga con nosotros. Ya en la estación, Fish se sentó muy tranquilamente en la sala de interrogatorios. King lo observaba con atención esperando alguna reacción. Sin embargo, lo que ocurrió lo tomó por sorpresa. No lo voy a negar, detective, dijo Flish sin levantar la vista. Maté a Grace Butt. El silencio se apoderó de la habitación en segundos. ¿Por qué? Preguntó finalmente el detective. No era ella quien quería matar. Fui a su casa a matar a su hermano Edward. Pero algo cambió en último momento. Y nunca pensó en hacerle daño de otra manera, preguntó King sin soltar su libreta. No, respondió Fish con voz firme. Nunca se me ocurrió abusar de ella, pero hizo una pausa como si buscara las palabras. Mientras la estrangulaba, tuve dos eyaculaciones involuntarias. King sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Vamos a asegurarnos que pague por esto, Fish, dijo King. Y se levantó de su silla. Fish solo lo miró sin decir palabra alguna. Mientras lo llevaban de regreso a su celda, pensó en todo lo que el detective King no sabía y sonrió. Mientras se preparaban para llevar a Fish a su juicio, la noticia de su captura se propagó rápidamente. Y la prensa, que sospechaba de su conexión con otras decenas de crímenes, le dio toda clase de apodos. El hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el maníaco de la luna, entre otros. El 11 de marzo de 1935, la sala del tribunal de White Plains en Nueva York estaba repleta de curiosos, periodistas y miembros del jurado. Todos estaban allí para presenciar el juicio de Albert Fish, acusado de la muerte de Grace Butt. El juez se sentó en el estrado golpeando el mazo sobre la mesa, llamando al orden. Comencemos con las declaraciones iniciales, dijo. El asistente del condado de Westchester, Albert Galler, se puso en pie y caminó hacia el jurado con una calma inquietante. Señores y señoras del jurado, comenzó Galler. Hoy se enfrentan a un caso que desafía todo entendimiento humano. Albert Fish, no es un hombre común, es un asesino de la peor clase. Les demostraremos que secuestró y asesinó a Grace Butt de una forma indescriptible. Fish, vestido con su sencillo traje gris, miraba al suelo, mientras su abogado, James Dempsey, un exfiscal y exalcalde de Peekskill, se preparaba para su turno. Cuando llegó su momento de hablar, Dempsey se levantó con una postura segura y se dirigió al jurado. Albert Fish no es un hombre cuerdo, dijo con voz firme. Lo que mi cliente hizo, lo hizo bajo el mando de voces que él creía divinas. Albert Fish está loco, señores del jurado, y no lo digo a la ligera. A lo largo de este juicio, escucharán testimonios de varios expertos en psiquiatría. Ellos les explicarán que mi cliente sufre de múltiples parafilias y trastornos mentales. Hablan del sadismo, masoquismo, canibalismo y muchas otras desviaciones. El juicio contra Albert Fish estaba llegando a un punto culminante, cuando la defensa llamó al testigo principal, el Dr. Frederick Wertham. Un renombrado psiquiatra especializado en desarrollo infantil, con amplia experiencia con la realización de exámenes psiquiátricos para tribunales criminales en Nueva York. El testimonio de Wertham fue la piedra angular de la estrategia de defensa para demostrar que Fish no estaba en sus cabales cuando cometió los atroces crímenes de los cuales se le acusaba. Durante dos días completos, Wertham se sentó en el estrado explicando con detalle la mentalidad distorsionada de Fish, enfocándose en su obsesión con la religión. El señor Fish estaba profundamente influenciado por las escrituras, en particular por la escritura bíblica de Abraham e Isaac. Comenzó Wertham mientras el jurado escuchaba atentamente. Fish estaba convencido de que al igual que Abraham, él debía sacrificar a un niño como forma de expropiar sus propios pecados. Creía que aunque el acto del sacrificio fuera en sí algo incorrecto, si Dios no lo aprobaba, los ángeles intervendrían para detenerlo. Un silencio inquietante invadió la sala. La narrativa que Fish había infligido en su mente sobre la religión hacía que el aire del tribunal fuera más pesado. ¿Y si alguna vez intentó llevar a cabo este sacrificio? Preguntó Dempsey. Sí, respondió Wertham, mirando directamente al jurado. Albert Fish lo intentó antes, pero fue interrumpido cuando un coche pasó cerca al lugar donde planeaba llevar a cabo el sacrificio. Entonces, su intención se desvió hacia Edward Budd, el hermano de Grace, quien era su próximo objetivo. Sin embargo, al encontrarse con que Edward era más grande de lo que esperaba, pues cambió sus planes y decidió irse por la pequeña. Una ligera exclamación de sorpresa se escuchó en la sala. ¿Sabía Fish que Grace era una niña? Preguntó el fiscal incrédulo. Sí, respondió Wertham. Sabía que Grace era una niña, pero su mente la percibía como un niño. En parte debido a la desconexión de la realidad y su obsesión con los sacrificios. Dempsey se acercó al estrado, preparándose para su última y crucial pregunta. Sosteniendo un largo documento en mano, se lo pasó a Wertham. Doctor, antes de terminar su testimonio, quiero que me responda la última pregunta. Le voy a leer una descripción completa de la vida del señor Fish, de sus traumas, de sus conductas, de sus actos y quiero que, basándose en todo esto, me diga cuál es la evaluación final sobre el estado mental del acusado. Después de una intervención larguísima y detallada, llega la pregunta clave. Doctor Wertham. Con base en todo lo que le he expuesto, ¿cómo describiría usted el estado mental de Albert Fish? Wertham, sin titubear, miró al jurado y respondió una sola frase. Está completamente loco. Con eso, llegó la hora de los testigos y la refutación. Menas Gregory, el exadministrador del hospital Belewe, fue el primero en subir al estrado. Gregory había tratado a Fish en 1930 y estaba dispuesto a demostrar que, aunque Fish era un hombre anormal, no estaba loco. El señor Fish fue tratado por comportamientos anormales, pero no presentaba signos de enfermedad mental. Señor Gregory, habló Dempsey. ¿Considera usted que los comportamientos como la coprofagia, la urofagia y la pedofilia son signos de una mente sana o insana? Esas son perversiones comunes, aunque reprochables, dijo con calma Gregory. No implican que una persona esté mentalmente enferma. Me está diciendo entonces usted que cree que un hombre que participa de actos tan aberrantes es mentalmente estable, insistió Dempsey. Así es. El señor Fish es capaz de distinguir entre el bien y el mal, respondió Gregory imperturbablemente. El siguiente testigo fue el doctor Lyncherstein, médico residente de la prisión de Thumbs. Luego allí estuvo internado Fish por fraude. Luego siguió Charles Lambert. Dio un testimonio directo y perturbador. El último fue James Babasor. Simplemente él reafirmó las ideas de la conducta de Fish, aunque anormales, pero que no eran como un grado de locura. Pero el momento más impactante del día fue cuando llegó la última testigo, Mary Nicholas, la hijastra de Fish. Ella era una adolescente de tan solo 17 años, pero su testimonio dejaría una marca indeleble en el caso. Mary, dijo el fiscal, quiero que nos hables de esos juegos que tu padrastro te enseñaba a ti y a tus hermanos. La joven, aunque un poco incómoda, habló con franqueza. Nos enseñaba juegos... Comenzó. Juegos que tenían que ver con el dolor. Golpearnos unos a otros y a él. Cosas que ahora veo que están mal. El jurado miraba con asombro y horror. Los juegos de masoquismo y los abusos infantiles eran muy difíciles de procesar. Su testimonio era reflejo de todo lo que rodeaba la realidad de Fish. El juicio había llegado a su fin. Ninguno dudaba de que él estaba loco. Pero, como uno de ellos lo explicó más tarde, sentían que igual merecían la ejecución. No podemos dejar que alguien así vuelva a caminar entre nosotros, dijo uno de los jurados durante las deliberaciones. Demente o no, debe pagar por lo que hizo. Tras horas de discusión, la decisión fue unánime. Fish fue declarado cuerdo y culpable. El juez emitió la decisión final. Albert Fish, el jurado, lo ha encontrado culpable de asesinato en primer grado. Lo condenó a morir en la silla eléctrica. Fish no mostró ninguna emoción visible. Era como si aceptara su destino. Como si supiera que este momento había sido inevitable desde el principio. En marzo de 1935, Fish fue trasladado a la prisión de Sing Sing, donde esperaba el día de su ejecución. La madre de Billy Gaffney, una de sus víctimas, había seguido de cerca al juicio y estaba decidida a encontrar respuestas sobre su hijo. Ella, acompañada del detective King, decidió enfrentar al criminal. Fish, quien estaba esperando su ejecución, estaba sentada frente a ella con una expresión vacía. Quiero saber qué le hizo a mi hijo, dijo Elizabeth con la voz temblando de dolor y de rabia. ¿Dónde está Billy? Fish levantó la vista, pero sus ojos grises y apagados no mostraban remordimiento. No dijo ni una palabra. El silencio en la sala era insoportable, como si todo el aire hubiera absorbido la tensión. Por favor, le suplicó Elizabeth. Necesito saber la verdad. Él siguió en silencio. Ella terminó yéndose con el detective. En unos documentos que le dejó Fish a su abogado, que se filtraron eventualmente, se permitió conocer algunos de los crímenes más grotescos que había cometido el asesino. Se encontró uno en donde detallaba exactamente lo que había ocurrido con Gaffney. Me lo llevé a Ricker Ave. Allí hay una casa apartada, no muy lejos de donde lo secuestré. Me llevé al niño G. Lo desnudé, lo até de manos y de pies. Y lo amordacé con un pedazo de trapo sucio que lo saqué de la basura. Luego quemé su ropa. Tiré sus zapatos en un contenedor. Luego me devolví y tomé el tranví hacia la calle 59 a las 2 de la mañana y caminé desde allí. Recogí unas buenas herramientas, cuchillos e implementos hechos a manos de mango corto. Corté una de mis correas por la mitad y dividí cada pedazo en 6 tiras de unos 25 centímetros. Con eso le azoté las nalgas. Hasta que le salió sangre, se le deslizó por las piernas. Le recorté las orejas, la nariz y la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Ya estaba muerto para entonces. Le clavé el cuchillo en el estómago. Me pegué a su cuerpo y bebí su sangre. Agarré cuatro costales de papas y reuní unas cuantas piedras. Luego lo corté en pedazos. Primero por la mitad del cuerpo, justo por debajo del ombligo. Después las piernas, unos 5 centímetros por debajo de las nalgas. Metí todo eso en una bolsa con mucho papel. Le corté la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas por debajo de la rodilla. Esto lo metí en los costales con piedras, lo cerré y lo tiré en los pantanos de agua turbia que verán por el camino hacia North Beach. El agua tiene un poco más de un metro de profundidad. Se hundieron de inmediato. Volví a casa con mi carne. Me comí la parte frontal del cuerpo, que es lo que me gusta más. Su pene, sus testículos y sus nalgas los metí en un horno, con las orejas, la nariz y los pedazos de su cara y estómago. Con esto hice un buen estofado. Incluí cebollas, zanahorias, apio, sal y pimienta. Estuvo bueno. Luego abrí cada nalga, corté el pene y los testículos y los lavé. Les añadí tiras de tocino a cada nalga y le metí en un horno. Luego cogí 4 cebollas y cuando la carne se había horneado, le vertí agua, salsa de carne y cebollas. A intervalos frecuentes, mojaba la carne con jugos, pues así quedaría tierna y jugosa. Después de unas horas, se veía tostada y bien hecha. Nunca me comí un pavo asado que supiera ni la mitad de bien que sus nalgas dulces y gordas. Me comí cada pedazo de carne en unos 4 días. Su pequeño pene estuvo delicioso, pero al final los testículos no los pude masticar. Los tiré en el inodoro. Finalmente, el 16 de enero de 1936 fue su ejecución. El reloj marcaba las 11 y 6 de la noche, cuando Fish fue escoltado hasta la cámara que tenía la silla eléctrica. Caminaba despacio, no ponía resistencia como si aceptara con resignación el final que le aguardaba. Los guardias lo ayudaron a sentarse, pero Fish, con calma inquietante, incluso ayudó a ponerse los electrodos en su cuerpo. El silencio de la cámara era absoluto. Los testigos apenas podían contener la ansiedad, mientras que Fish, muy sereno, dijo sus últimas palabras. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. A las 11 y 9 de la noche, el verdugo activó el interruptor. El cuerpo de Fish se tensó y lo atravesó la corriente. Lo declararon oficialmente muerto y su cuerpo fue enterrado en la prisión de Sing Sing. Al día siguiente, los periodistas se agolparon alrededor del abogado de Fish, James Dempsey, quien llevaba consigo el testamento final de su cliente. Se trataba de varias páginas escritas a mano por Fish y las había redactado horas previas a su ejecución. ¿Qué dice el documento? Preguntó uno de los periodistas. Dempsey, sin embargo, se negó rotundamente. Jamás le mostraré este documento a nadie, dijo guardando el papel en el maletín. Es la cadena de obscenidades más repugnante que he leído en toda mi vida. Con esa declaración, el capítulo final de la vida de Albert Fish se cerró. Sin embargo, los documentos y las declaraciones que dio el abogado y la policía se filtraron, permitiendo asegurar que mató a Grace, Billy y Francis. Acosó, torturó y abusó de cientos de niños, convirtiéndolo en uno de los peores monstruos en la historia moderna del mundo. Y a pesar del veredicto final del jurado y de su muerte, las familias jamás sintieron consuelo alguno por su final. Pero bueno chicos, hasta aquí el caso de Albert Fish. Este estuvo bastante extenso. Espero se hayan podido quedar hasta el final. Creo que está muy interesante la historia, bastante impactante. Un caso completamente real. Si les gustó, no olviden dejar me gusta. Comentenme qué sienten, qué piensan con este caso y con la narración. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando suba un video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye. No olviden seguirme.